LLUEVEN PECES, fenómeno en Honduras. Cae lluvia de peces en Lloro. Actualidad y misterios del mundo. Invitamos a los hondureños a que nos cuenten un poco al respecto de este fenómeno y que se habla al respecto. La lluvia de peces de Lloro es, según el folclor popular, un fenómeno meteorológico extraordinario que sucede en la ciudad de Lloro, en el departamento hondureño del mismo nombre. Consiste en una lluvia de peces que se sucede anualmente, entre los meses de mayo y julio. La torrencial tormenta, que se registra cada año en una comunidad lloreña, se extiende por dos o tres horas, con vientos huracanados y actividad eléctrica. Según los habitantes de Lloro, este fenómeno ha venido ocurriendo en esta zona desde hace más de un siglo. Testigos de este fenómeno señalan que comienza con un oscurecimiento del cielo causado por nubes densas, seguido por relámpagos y truenos, vientos fuertes, y una lluvia copiosa que dura de dos a tres horas, comportamiento típico de las tormentas tropicales. Una vez que la lluvia ha cesado, los pobladores encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo, aún vivos. Los pobladores los recogen y transportan a sus casas para cocinarlos y comerlos posteriormente. Los peces son de agua dulce, siempre se los encuentra vivos, y, según los pobladores, no son del tipo de peces que se encuentran áreas cercanas. Desde 1998, cada año se celebra un festival conocido como Festival de la Lluvia de Peces. El 26 de julio de 2006, esta historia fue mostrada en un reportaje del programa de noticias hondureño Abriendo Brecha. Por el momento no se poseen pruebas científicas de este hecho. Algunos expertos creen que la lluvia de peces podría deberse a un fenómeno meteorológico. Una hipótesis sugiere que se origina con las trombas marinas, tornados que se mueven sobre el agua y que aspirarían las pequeñas criaturas debajo de la superficie para depositarlas en otro lugar. No obstante, las trombas marinas no son conocidas por llevar su carga acuática a través de grandes distancias y en todo caso, no sería aplicable a Yoro, que se encuentra a unos 200 kilómetros de las costas del mar Caribe. Pero otra teoría fue propuesta por un equipo de científicos de National Geographic que fue testigo de este acontecimiento mientras cumplía una misión de Yoro en la década de 1970. Tras señalar que los peces encontrados son completamente ciegos, los científicos concluyeron que los peces de Yoro no caen del cielo y presumen que las fuertes lluvias anteriores a su aparición probablemente obligan a los animalitos que viven en corrientes subterráneas a salir a la superficie. Cualquiera que sea la explicación, la lluvia de peces es un hecho que llena de orgullo a los lloreños, ya que es parte de su historia y folclor, actualidad y misterios del mundo. Gracias por ver el video.